Pero deja los libros abajo Pero la estamos usando La estamos usando Hijo eso si se... Ay se bonito Como la tiene el venado Si se bonito Se ve cute Si se ve cute La tiene el venado ahí Si Se ve mas bonita que la tacoma Si Irala Ay hijo de tu madre Iralo Se va a echar el regresante Si Irala 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 Uy Uy Y que ya se le esta Ay que ya se le esta Si Ya se llevo el catalizador Si Se ve bonita